La cumbre del CELAT, la participación de diferentes presidentes, cancilleres de América Latina y que enmarca lo que es la pauta que deben de llevar estos países hermanos que muchas veces nos enfocamos en Estados Unidos, Estados Unidos, la primer potencia mundial y no hacemos, no hacemos pueblo dominicano, una reflexión de las políticas que debemos de trazar los países de Latinoamérica que a veces uno va por un lado y otro va por otro y es algo improcedente, inaceptable. En ese sentido queremos felicitar al presidente de la república como también al canciller Miguel Octavio Vargas Maldonado. Quiero pedirle a nuestro director las imanes con audio del canciller Miguel Vargas Maldonado.